La cuna del sesgo informativo en... De nuevo en la mañana De nuevo en la mañana En Honda, la superestación Son las 6, 17 minutos Continuamos de nuevo en la mañana por Honda La supertafusión ¡Nos vamos para Francia! ¡Nos vamos para Francia! ¡Qué buena manera de comenzar el día! Bueno, mentira, se fue, fue Delcy Delcy, la canciller de la República Delcy Rodríguez, que yo con mucho cariño le digo Delcy Fantasy sostuvo Esta semana, el miércoles, para ser exactos Una reunión en París con su homólogo Francés, Jean-Marc ¿Señor Mac? ¿Quién? Ah, bueno, sí, claro, muy francés Donde discutieron temas de cooperación Entre ambos países La nota social la ponemos nosotros Y la torta a ellos Con un vestido blanco en tela Beverly Y pura blonda, zapatillas a juego Para no desentonar con el paisaje Apareció Delcy Fantasy Muy bucólica ella Con una pamela y una cesta de mangos De hilacha, porque es lo que queda Para el presidente de Francia ¿Qué es una pamela? Es un sombrero con una ala muy ancha Ah, claro, como no, Luis tiene uno Yo no he visto nada El cual, al verla, le dijo No era necesario la cesta de mango Además me hacía un poco de daño Eh, te paga esa capegrusita Porque obviamente tenía, pues, un Eh, digamos, un apellido Elegantísimo Claro, estás en París Delcy y el señor, pues, hablaron del mango De sus propiedades Cosas importantes De la cola sabrosa Eh, que ya sabe que Francia sueña Con tener, por supuesto Un país revolucionario Como el nuestro Una democracia como la nuestra Claro Pero que poco a poco Le dijo, poco a poco Lo van a lograr Y eso, pues La tarde pasaba Y eso era té Y té Agua, agua, té Delcy con esa hambre Y puro sándwich de pan francés No, no había nada Nada, no le ofrecieron Ni un pedacito de pan De hecho, estaba ahí Que bueno Pero entonces vino a abrir Y darle un pancito Un baguette, una cosa Se la acercó al sequito Y le dijo, miren, de aquí Yo sé que esto es comida golpista Y tal Nos vamos para McDonald's Nos vamos para McDonald's Porque allá no hay Burger Shop Ustedes la suenan para Burger Shop No, no, para Burger Shop Entonces, Delcy Se pone demasiado amargada Cuando no come Bueno, como cualquiera Realmente, sí Cuando come, uno se amarga Bueno, pero Delcy Cuando se amarga Se amarga Hay niveles de amargura Delcy, el nivel de amargura 10 Es peligrosa De paso, entonces En ese preciso momento El ministro francés exterior Que te digo otra vez Jean-Marie Le dijo a Delcy Rodríguez Tenemos atención particular Que su país presta A la situación de los opositores Al gobierno de Nico Hasma Maduro Que están Encarcelados Se metió con eso Tenemos atención particular Y entonces Delcy, por supuesto En perfecto francés Le dijo así Mira ¿Cómo le dijo? ¿Cómo, cómo? De nuevo De nuevo Y la voy a decir ¿A que no te metas? Eso es problema No, le dijo algo así Como que Tú te estás poniendo popi Ah, te estás poniendo Tú te estás poniendo popi Antes que se me salgan Lo diplomático En comillas Me voy Bien, entre algunas De las cosas Que pudieron O puedo yo Resaltar De esta agenda De cooperación Está, por ejemplo El túnel De Boquerón 1 y 2 Van a ser una entradita Parece el arco del triunfo Ya hablamos con Juan Barreto Que tiene un gusto Es nuestro Antonio Guman Blanco Que tienen tan buen gusto De hecho En el intercambio Se habló de la posibilidad De cambiar el nombre allá Es un intercambio Entonces quedaría El Boquerón del triunfo allá Ah, el Boquerón del triunfo El Boquerón del triunfo allá Se habló también De una bolsa clap Pero francesa La bolsa franchute La bolsa franchute Para entregar pan Cremas para untar Y quesos varios Y baguette También Me imagino Mucho puesto Y croissant Y croissant también Delcy le decía Jamal Mira, esos que Estos huele en fo No, son así Estos huele en sí Bueno, pero bueno No importa Se irá acostumbrando A uno de los famosos Puentes del Sena También le vamos a poner Puente Yaguno Ah, le vamos a poner Puente Yaguno Según de los candados Un intercambio cultural Sí, 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 claro Delcy propuso también Intercambiar la pirámide Que tenemos en el valle En la autopista De frente al valle Más o menos Por la que tienen Enfrente del Louvre No puede ser Lo vamos a lograr Ese museo de la Louvre Es bello Estamos hablando Con Barretos Family Que fue el que hizo La pirámide aquí Así, ¿verdad? Sí, la hermana, sí Que es arquitecto Una pirámide bellísima Bueno, bueno Además que uno puede entrar Porque es muy fácil Porque está en el medio De la autopista Entonces es increíble, ¿no? Bueno Para entrar es increíble Uno que otro ojito Por aquí, por allá Ornamentar París Y una torrecita Y una torrecita Ah, no Podemos darle la torre Este parque central A ver si la terminan ellos Y que nos den la La infez la ponemos allá Perfecto Maravilloso Seguramente la terminan Los franceses Y ya que me voy Como no tenemos A ningún personero Así que hable francés Perfecto Hay que dejar a alguien allá A nuestros propios ritmos A nuestros propios ritmos Miguel Luis Yo te entiendo Entonces nada Vamos a dejar a Natusha Además que habla perfecto 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 Y lo dejo como Merenguen ahí A las 6.22 de la mañana ¡Fueba! Manipulamos la historia A nuestro antojo Porque hay cosas Que merecen ser contadas Como no son De nuevo en la mañana Presenta Te lo juro mi pana Así fue la cosa Las efemérides De un acontecimiento Descaradamente incierto Descaradamente incierto 29 de julio De 1967 Cuando Caracas Se entregaba alborozada A sus fiestas Del cuatricentenario Un violento terremoto Estremeció la tierra La sacudida Duró 35 segundos Y la ciudad Quedó destruida Bueno No tanto como En 17 años De revolución Te lo juro mi pana Así fue la cosa Fue presentado por Doctor Aurelio Manotas Urólogo Pon en manos Del mejor profesional De la próstata Y hará circunvecinas La salud De tu tesorito Es tu primera vez Tranquilo Te aplicaremos La técnica Manotas de cera Patentada por El doctor Aurelio Manotas Urólogo De la próstata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!